hola que tal mi gente bienvenido nuevamente a vip sin censura urbano sin límites te saluda el flaco es aquí en donde te das cuenta de todo lo que está pasando con nuestros artistas mi gente el dólar acaba de sacar un mixtape el mixtape especial mixtape creo que es el título que le pusieron nosotros subimos algunas canciones que sacó dólar o pedazos de canciones como privo que él sacó y la soltó a su instagram nosotros las compartimos delen para allá para nuestro instagram que ahí siempre subimos contenido que a veces nos subimos aquí en youtube y pues decidí venir a hacerle un review para ver qué tal está el álbum de dólar hay que apoyar a nuestros artistas que están trabajando tan serios así como está el dólar si contamos los cinco artistas más reconocidos que están dando de qué hablar en el ghetto el dólar tiene que estar entre esos cinco estuvo bien pegado el año pasado el año 2020 y al principio de este año también está tuvo muy pegado vimos que tuvo un bajón pero creo que es porque estaba trabajando en este álbum y pues vamos a ver qué tal salió cuenta con nueve canciones no vamos a escuchar las canciones completas porque aquí estaríamos todo el día escuchando estas canciones vamos a hacer un review y está y tomar dar mi opinión acerca de lo que escucho con cada uno aquí en la descripción de este vídeo voy a dejar los títulos de cada una de las canciones junto con su respectivo enlace para que puedan ir al canal de dólar a apoyarlo la canción el canal de dólar cuenta con cuatro mil suscriptores en youtube y se llama el dólar oficial vamos a comenzar con la primera esta se titula vamos a ver con qué se viene dólar dice hola el dólar el terror bueno esta canción la canta dólar junto a kvp en el álbum no aparecía el nombre de kvp pero si aparece en el título de youtube y hay hasta ahora que lo estoy escuchando me doy cuenta viene aquí está rolando me uno para pensarte hermosa imaginarte en el humo haciendo de mi esposa un rolándome uno y para imaginarte en el en el humo el flow de dólar que es indiscutible un flor un flow que se conoce cuando el dólar se viene con el flow así como aunque sea romántico le pone esa actitud fuerte duro me gusta esto me enamoré de tu voz y de tu bonita sonrisa de chamaquito te lo digo que contigo todo lo quería duro 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 voy a voy a adelantar un poquito la canción si ustedes quieren escucharla completa tienen que ir a su canal de youtube vamos a ver cómo se vino kvp acá simplemente paso quiero ser el que cuide tus pasos y que tengo que todo el fracaso y que también la mató en esta rolita y te digo que te quiero por si acaso no la crees aquí está pasó la prueba durísima without you dólar junto a kvp vamos con la segunda que se titula maldito amor del dólar dice aún está la tienda el cura aunque está partido en dos y no se recupera desde que diga dios ok estoy escuchando que las dos primeras canciones la que estoy escuchando escucho como la misma pista creo que si es que hizo un mixte con las mismas pistas todas las canciones está dura también se escucha muy bien esta maldito amor y maldito amor yo el amor que conmigo no roce ni por error enamorarme punto es que dólar duro este álbum hay que darle más apoyo mi gente porque se escucha bien maldito amor se pulió dólar en esta canción duro duro maldito amor vamos con la tercera la tercera se titula no viven y dice ah en mi mundo la que controla esta la produjo bueno creo que el álbum completo lo produjo remolito romelito no son pistas diferentes y allá para los hipócritas para eso toquen mi gente este álbum hay capo dios que flow ustedes no viven ni de convivir duro oh my god no sé cómo no le están haciendo tanta bulla este álbum porque estos hasta ahora mismo las tres canciones que acabo de escuchar suenan durísima guau yo esto es para la gente hipócrita dice dólar si hay plata tú estás ahí y si no hay plata no estás a y que dios te multiplique lo que me deseas mi gente está duro el álbum de dólar vamos con la cuarta la cuarta se titula gente mala dónde está gente mala gente mala está junto a bala chain y todo lo que tiene que hacer esta viene siendo como una tiradera y porque escucho al bala chain diciéndole que se retiren los que no saben cantar bala chain también es un artista durísimo de allá del gueto mi gente vayan a escuchar yo sé que tiene muchas más canciones por acá por youtube de él y busquen bala chain que es durísimo también hay talento no tengo tiempo para gente mala gente hipócrita gente gente que sólo sabe hablar sabe crítica y no saben lo que dios no tengo tiempo para gente mala gente hipócrita gente wallet de verdad que aquí dólar está como que está esta es una pista también más suave pero con letra profunda que el hombre no está en gente el hombre está en él no tiene tiempo para gente mala pero vamos a adelantar un poquito para escuchar a ver con qué se viene bala chain la gente mala no tiene nada bueno que hacer con su mala vibra te quieren detener no te deje llevar de mi apariencia soy guau guau mi gente duro duro hasta ahora mismo el álbum de dólar no le han hecho ningún vídeo muy bien trabajado el álbum pero deberían de hacerle vídeos porque está duro lo que voy escuchando ahora mismo ahora viene la canción traicioner o traicioner creí que era traicionero pero es traicioner con que de la cara a la cara y dice que es de la caracola junto al dólar traicioner Wow, es una romántica a estilo danzal Raspe, como le dicen ustedes, ¿no? Dice Ule, duele, duele, duele En esta canción creo que Katie La Caracola es la que le puso los cuernos a Dólar Según veo que dice Dólar al principio Vamos a ver más adelante a ver cómo se viene Katie La Caracola Uy, uy, Dios mío, Katie La Caracola, Dios Mi gente, qué buen álbum el que sacó el dólar Durísimo Ay, mi gente, una de las mejores voces de Honduras la posee Katie La Caracola, escuchen ahí Si te olvidaron los detalles El beso antes de ir a la calle Sabes, ya no podíamos estar así Voy a escuchar el álbum ustedes, mi gente, que este álbum está durísimo La siguiente canción se titula Laita Me imagino que el dólar se viene para quemar y quemar y quemar Y vamos con Laita que dice Esto es RAPE, mi gente, esto es RAPE, FLOW RAPE Mi gente, este álbum hay que apoyarlo, mi gente, ustedes no pueden dejar ese álbum que se vaya así nomás como que si nada Porque yo he escuchado, no he visto a casi, cállate flaco, continuemos Laita para prender mi blon No veo a nadie en fresera, todo el mundo ya está en loquera No veo a nadie en fresera, todo el mundo ya está en loquera Buen álbum de dólar, buen álbum de dólar Laita es la número 6, ahora vamos con la número 7 titulada Vente conmigo y dice Wow, wow, este se escucha, bueno, por la armonía Escucho como que es un ritmo bailable como para Ey, 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 este es un álbum de dólar nivel Dios Esto es con calidad de exportación Ey, escúchame mami a lo que hago a confesarte Que de tu cuerpo me encantan varias partes Pero me cansé de solo alucinarte Quiero salir de duda, sótame esa chance que contigo Dios mío Ey, mi gente, yo no había escuchado este álbum Sinceramente no lo había escuchado Yo dije, ey, ¿sabes qué? No veo mucha bulla con el álbum de dólar Voy a ir a hablar del álbum de dólar Y realmente me sorprendió Dios Este álbum no tiene nada de desperdicio Ay, Dios mío Dios, 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 Dios Felicidades, dólar Buen trabajo, hermano Buen trabajo, buen trabajo Bueno, vamos con la siguiente Que se titula Voy pal party Voy pal party, dólar Y dice Ey, te sonó el cel Yo, yo, que la que Vaya, nos fuimos, nos fuimos El mismo dólar El mismo dólar El mismo dólar El mismo dólar El que controlo El ramelito que produce Dile dólar, dile, dólar, dile Me cayó una llamada Voy a ver quién fue El aria y Fat dijo ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos pal party Hasta el amanecer Contar Me cayó una llamada Dime que Uoh, 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 uoh Caiga en muta Yo puedo amanecer El indio Que ya va a caer Se viene Future Sound Y DJ Tolén Se va Future, DJ Tolén Big of Future Big of Big of Big of Big of Dollar Durísimo Wow, 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 wow Voy pal party También un ritmo que es bailable Ey, con este álbum Dólar se metió A querer buscar Lo que es la discoteca A romper con todos los hierros La canción número 9 Y es la última del álbum Se titula Deporte ¿Será que bailó Que jugó fútbol O deporte De deportación? Vamos a ver Yo soy de la nueva Nueva Uolet Pero yo vengo duro Oye Alecí Yeah Vamos Dólar Vamos Dólar Representa Dice La música es un deporte Soy un crack Así que soporten Yo nací siendo duro Aunque ustedes ronquen Lo puse de mi lado Que sea autodeporte Dios mío Ay Jejeje Miren mi gente Esta canción Creo que voy a hacerle Un review aparte Porque aquí Dólar está hablando de él Y está fronteando Con todos los poderes Dicea que llego Las puertas están orden Y camino con Dios Pa' que no me toquen Pido salud Dios mío Miren he escuchado A un dólar Mucho más maduro A nivel de letra A nivel de flow Realmente El muchacho Creo que se esmeró En hacer un buen álbum Y pues Este álbum No se puede quedar así Nomás mi gente Tenemos que apoyar A nuestros artistas Realmente Este álbum de dólares Recomendado Coño No me arrepiento De haber venido A ver A darle un review A este álbum Hay que apoyar A nuestros artistas Porque he visto Muy poco Muy poca bulla Referente a este álbum En las redes sociales Pero aquí estamos Apoyándolo Esto es VIP sin censura Es una plataforma Que es de nosotros Y es de ustedes también Artistas Aquí estamos Para que sea Sigamos Aquí van a tener El apoyo de VIP sin censura Pero también Necesitamos el respeto De parte de ustedes Así como nosotros Respetamos el trabajo De ustedes Dólar Máximo respeto hermano Este álbum Está durísimo Y pues mi gente Apoyar a dólar Aquí en la descripción De este video Voy a dejar El link Para que vayan Al canal de dólar Se suscriban Denle play A estas canciones Y díganle En los comentarios Que vienen de parte De VIP sin censura Urbanos sin límites That's how we do ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!